Fue el propio dueño de la finca ganadera el que dio aviso a la policía a las 9 de la mañana de este miércoles. Cuando realizaba una inspección dentro del terreno en el sector de San Ramón, donde está su ganado, localizó el vehículo de lujo. El OIJ confirmó minutos después que se trata de uno de los vehículos robados el lunes anterior en el almacén fiscal de Punta Arenas. No había nadie dentro del vehículo. Estaba solo, sí estaba abierto. El vehículo estaba abierto. Yo lo vi, pero no había nadie, entonces llamé a la fuerza pública. Se recibe la alerta sobre un vehículo en actitud sospechosa acá en este sector. Cuando llegamos al lugar, se detecta un vehículo. Los mismos fueron de los que sustrajeron días atrás en lo que fue el plantel fiscal en el sector de Barranca. El vehículo se encontraba en la finca de uno de los vecinos acá del sector. Ya son cuatro los carros recuperados por la policía. Aún faltan por aparecer dos. Los ladrones quemaron uno de los vehículos en el sector de Caldera. Por este caso, la policía judicial ya reporta dos personas detenidas. Sin embargo, no se descartan más detenciones en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.